Con el llamado a dinamizar el trabajo del deporte escolar en todas las provincias del país a partir de la recuperación de los encuentros deportivos entre los centros de alto rendimiento de la isla, barrios, comunidades, así como potenciar las pequeñas ligas de béisbol, entre otros temas, fueron analizados en la reunión metodológica del deporte escolar efectuada en Cienfuegos, con la participación de directores de las escuelas deportivas del país y responsables del deporte escolar, quienes después de más de dos años de ausencia por la COVID-19 y las limitaciones de recursos, puntualizaron las previsiones y estrategias de trabajo del deporte escolar para la etapa de pospandemia. Lo que nos está convocando el primer vicepresidente es buscar la alternativa de mantenernos en función de darle continuidad a lo que hoy ha sido una conquista con diferentes variantes, con diferentes formas, que eso es lo que va a garantizar que el deporte escolar siga vivo, que es la matriz del movimiento deportivo cubano, que es la esencia del desarrollo deportivo cubano y es lo que ha permitido a Cuba mantenerse en plano esterar. Se han hecho cambios que han sido para bien, para la mejora del deporte escolar y para la mejora de los deportes juveniles, ya que nosotros estos dos años hemos perdido muchos atletas, pero con la organización que se está efectuando y realizando en estos momentos, creo que se va a ver mejores resultados en el deporte de las categorías escolares y juveniles para nuestro país. Uno de los cambios que van a existir es los campeonatos zonales que se van a realizar por zona, zona central, occidental y oriental, que esto nos va a satisfacer para que todos los deportes y en este caso todas las provincias puedan tener participación en los mismos. El movimiento deportivo cubano, el deporte escolar, se ha manifestado de una forma que es una transformación total con vista del escenario nacional e internacional. Los eventos nacionales se están proyectando de una forma de punto de vista a corte o no a la situación del país y a la situación de todos los equipos nacionales como están conformados y cómo es que se proyecte el deporte escolar con relación al sistema competitivo nacional. Eso está puesto en manifiesto, ahora se van a reunir los juegos, una de las premisas de los juegos nacionales interaídees, queremos rescatar los juegos internacionales interaídees y rescatar todo el movimiento del deporte escolar a nivel nacional. La iniciativa de deporte escolar de oxigenar el trabajo en la base con nuevos brigos tiene el propósito de preservar el definitivo de ser la mayor cantera de atletas de alto rendimiento. Deportivas, Primitivo González, Notisur.